El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante respondió esta madrugada a un aviso de incendio en la calle Caldera del Gas, en Denia. Los hechos ocurrieron en una vivienda situada en la planta baja de un edificio de seis alturas, la cual ha quedado completamente afectada. En el momento de la intervención se observaba una gran cantidad de humo y llamas saliendo del interior de la vivienda. La rápida intervención de los servicios de emergencia evitaron que hubiesen heridos y que se extendiese a más viviendas, las cuales no necesitaron a ser evacuadas.